Hola, muy buenas. Hoy he encontrado un artículo, bueno, realmente no había expuesto, fue hace una semana que salió este artículo de cómo el arbolismo de Instagram es bastante malo. Historia rápida, Rachel Rechenbach es un artista, que os va a estar el enlace a su post en la descripción para que lo podáis comprar a vuestra manera, el que habla de cómo un asesor de Instagram le ha recomendado ciertos cambios de contenido para ser mucho más beneficiado por parte del algoritmo. Así pues, vamos a probar una cosa. El micrófono bueno está. Muy bien. Así pues, básicamente el algoritmo es imparcial. No le interesa, no sabe diferenciar si tu arte es bueno. Eso a pesar. Segundo, a Instagram le importa un poco lo que seas. Lo que importa es que generes un contenido de forma regular y cuantioso que sí poder recomendar de forma regular. Así pues, el mundo sabe que si eres dibujante es muy complicado, ya que un dibujo bueno te puede tardar varios días e igual no tienes la confianza de mostrar tus procesos. A Instagram se la suda. Instagram de siempre ha sido poner una imagen y ser recomendado. Y ya está. Eso no nos engañemos. Da prevalencia a los influencers que son personas bastante normativas en lo que al aspecto físico se refiere y que pueden generar contenido de forma regular. Teniendo como contenido, pues, una sesión de fotos o de vídeos, pues, que alquilan un local durante media tarde y se sacan una sesión de 200 fotos fácilmente. Y tienen unas cuantas fotos, como unas 50, ya que no tienen que ser perfectas, pero sí pueden repetirse. Y así tienen contenido para durante mucho tiempo, por ejemplo, una semana o dos, simplemente con medio día de trabajo. Se le pasan al encargado de fotografía y que lo vaya editando, porque nadie utiliza los filtros de Instagram si hace fotografía buena o no. Eso se lo pasa a un fotógrafo bueno. Sí, pues. A Rachel le recomendaron tres conceptos básicos para los nuevos algoritmos de Instagram. Reels, el uso general de las funciones de Instagram y consistencia. Básicamente, Instagram ahora mismo ha cambiado el algoritmo para potenciar mucho los Reels, que es como su competencia a TikTok. Básicamente son unos vídeos de 30 segundos, creo, para compartir de forma global. Que no te tengan que estar siguiendo ni ir a tu perfil, que se lo que pueden compartir de forma global. ¿Por qué? Porque creen que así pueden competir contra TikTok. Así pues, le han puesto varios ejemplos. Si pones un Reel en lunes, estos dos posts del martes al viernes tienen un boost en popularidad. Y si no pones un Reel en dos semanas, se considera que lo estás dejando. Y el algoritmo te perdió muchísimo. Si estoy recordándome mucho es porque tengo heridas en la lengua. Según Mr. Instagram, lo ideal sería 4 o 7 Reels a la semana. Y a menos que tú sepas actuar mediante bien, o seas una persona con una consciencia física muy alta, es complicado. O te vas a sacrificar de mucho. Muchas de esas cosas están conectadas. Así que, esta rana. Ahora sí, es que Rene Lyon aconseja un Reel a la semana, mayormente. Así pues, en Instagram también, después de eso, busca que utilices todas sus funciones. Eso significa posts, stories, Reels e Instagram TV. ¿Por qué? Porque quieren que tú puedas producir contenido para todo el mundo. Y da igual si tus dibujos son buenos o malos. Le importa que seas consistente y una fábrica de contenido. Así pues, desde Instagram me aconsejan 3 posts. Entonces, puedes decir, normales. 8 o 10 historias, preferiblemente 2 al día. Y a 4 a 7 Reels a la semana. Es una brutalidad. A menos de que te pongas a hacer playback. En serio, no sé cómo lo piensas a hacer. O 1 a 3 Instagram TV a la semana. Así puedes, Rachel, la artista recomienda otras cosas. Dos historias por los días se puede hacer. Puedes ponerle a tus mascotas o tu casa o lo que ves por la ventana. De hecho, hasta sería sano marcarse paseos de forma regular. Un Reel a la semana. Lo que sea. Y puedes hacer luntes o recabando la semana o lo que hay próximamente. Y no recomienda exactamente Instagram TV porque tampoco ha visto mucho mejora. Y tampoco se le da demasiada atracción con eso. Y constancia en el número de posts que puedas hacer. Ese es el tercer punto. Constancia. Debes ser consistente sobre el tiempo. Por ejemplo, debes hacer cierta cantidad a la semana o decir cuánto cada día. Y, sobre todo, es importante que intentes que sea a la misma hora siempre que publicas. Así, evidentemente, esto tarda más tiempo. Oye, hace que se recomiende cuando ya llevas un tiempo con una suficiente atracción. Pero lo que es, Reels te da muchísima atracción. Stories también te da algo de atracción. Instagram TV no estoy tan seguro. Y las publicaciones normales sí quedan atracción. Pero quieren que lo complementes con Stories y Reels. ¿Qué es lo que intentan? Lo que intentan es que generes contenido para mantener a la gente en la aplicación. El tiempo es quizá lo más valioso que busca Instagram. Evidentemente, si tú eres dibujante, ilustrador, escultor 3D o pixel artist, es complicado que tú puedas generar contenido todos los días, a menos de que hagas cosas muy sencillas que no te importe compartir. Y, a veces, eso no es lo que tú buscas dar. Es normal. Evidentemente, ¿qué clase de personas se puede beneficiar de un algoritmo como este? Pues, lo dicho, influencers de moda. Influencers que tienen un equipo de social media detrás que pueden pagar. Es decir, gente que ya es rica y o famosa y o vive ya de Instagram. Así pues, si tú eres un artista normal, simplemente publica un post y pone Stories. Y ya está. Es que no hay más. Pero es para entender que el algoritmo no siempre beneficia a los artistas porque los artistas, el general de arte, nunca ha sido la prioridad de las redes sociales. Ha sido el consumo de tiempo. El que la gente se registre y pase tiempo ahí, que vea anuncios. El Instagram está igual. Ya está. Es complicado que se pide mucho, como por ejemplo, escoger que recorte quieres que haya de tantas mejoras como esperan, porque no lo van a hacer. O mejorar la calidad de la imagen. A la gente le da igual. Al 99,9% de la gente, con que se vea medianamente bien, sobre todo porque la gente está usando el móvil, pues igual les da. Es que no les importa mientras se vea la clave bien. Bien, evidentemente, por eso, yo siempre que recomiendo a la gente a la hora de utilizar las redes sociales, siempre les digo que lo último que deben hacer es utilizar las redes sociales como porfolio. Que si quieren utilizar algo de porfolio, que busquen o Wix, o Weebly, o DeviantArt, o ArtStation, o Behance, para hacerse un porfolio público que poder compartir el agente. DeviantArt sigue siendo demasiado comunitario y centrado en artistas y ha pasado por épocas que no se va a recuperar. Eclipse está siendo odiado. ArtStation es una red social que sí que está pesado para artistas, con ofertas de trabajo y demás. Aunque el hecho de que se pueda comentar no me termina de gustar. Behance está asociado sobre todo a Adobe y eso puede chaparse en cualquier momento, pero bueno, Wix y Weebly son plataformas de creación de webs que puedes sacarte del oscuro. Pero en general es esto, que... que estáis todos, tanto los artistas jodidos, porque los artistas nunca somos ni seremos una prioridad de cara a los accionistas de Instagram y desde luego tu Twitter y Twitch, pues ya te digo yo que no. Porque si hay un artista megafamoso, habrá 20.000 personas que tendrán más influencia, por ejemplo, políticos, presidentes, actores. Si puedes, mi consejo, buscad formas de automatizarlo. Sé que Eclipse está cambiando, así que no recomendaría Eclipse está ahora mismo. No estás dispuesto a pagar. Si puedes, simplemente sube y ya está. No te preocupes demasiado. No te preocupes. 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 Gracias.